Muy buenas noches señoras y señores aquí de la cancha número 2 Estamos viviendo el partido que están disputando Mariano Rodríguez Ocon Quien tenemos en pantalla se está midiendo con Pablo Villace El partido que se está disputando por el arranque del torneo de Hamburgo de la tercera categoría ¡Gracias! 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 El cambio de lado. Ahora Mariano realizando el servicio en la parte superior de la pantalla No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!